Música Saludos a todos chicos como están Como siempre espero que estén de lo mejor el día de hoy Les habla su fiel servidor en monólico Y hoy vengo a hablarles de una gran banda De una banda que pues en lo particular para mi Es una de las que regularmente escucho Pero estoy convencido de que su música es muy pesada No solo musicalmente sino en sus letras Tienen una letra muy, digamos como que muy intensa Tanto así que sus letras parecen como que una oscura terapia musical Y mayormente por sus líricas admiro mucho a esta banda Y estoy hablando de la banda Disturb Y les vengo a hablar sobre esta banda en esta sección Que sé que a ustedes tanto les gusta Y es la sección Sabías que Una sección que nos permite saber curiosidades, anécdotas Cosas que quizás no sabíamos sobre las bandas que escuchamos Así que sin más preámbulos vamos a empezar Sabías que la banda Disturb se distingue mucho entre otras bandas Gracias a lo singular de su música Es una música muy pesada pero tienen raíces en el New Metal Algo que la ha llevado a crear un estilo de música propio Donde hacen una mezcla de riff y también unos coros muy pegadizos Sabías que antes de llamarse Disturb la banda se llamó Brawl Esto fue en el año 1994 hasta el año 1996 Sabías que David Dreiman el vocalista de esta banda no fue el fundador de ella Pues sí, muchos piensan de que David Dreiman es el que inició pues la banda Disturb Cuando en realidad él sí unió a esta banda respondiendo a un anuncio Pues en donde los integrantes buscaban vocalista para cierta banda Y cierta banda fue la banda Disturb Sabías que el tema Streaken de esta banda ocupa el lugar 7 En la lista de las 10 canciones más jugadas del famoso juego Guitar Hero 3 Pues sí Sabías que los integrantes de la banda Disturb fueron muy buenos amigos De la banda Avenged Sevenfold Tanto así que en el año 2004 cuando la banda Avenged Sevenfold estaba un poco nerviosa Cuando iban a salir por primera vez al Warper Tour Esto fue en el año 2003 o 2004 si no me equivoco Los chicos de Avenged Sevenfold estaban un poco nerviosos cuando ya estaban a punto de salir al escenario Los chicos de la banda Disturb conversaron con ellos y pues los relajaron Le dieron un poco más de confianza y ánimo para que ellos pues se soltasen mejor, ¿no? En aquella presentación De allí surgió una gran amistad entre estas dos bandas Sabías que David Rayman, el vocalista de esta banda, se caracterizaba de joven como un niño o como un joven, mejor dicho Muy rebelde Tanto así de que él lo habían expulsado, ¿no? De 5 escuelas en su niñez Esto se debe a que él creció pues en una familia extremadamente religiosa Y se hartó de tantas cosas pues que se le prohibían en su casa ¿Sabías que en la banda Disturbia había otro bajista además de John Moyer? Pues sí, este bajista se llamaba Steve K. Neck y tuvo que dejar la banda justo en sus inicios ya que se había roto el tubillo cuando iba subiendo una escalera Iba cargando varios de sus equipos cuando allí le ocurrió su accidente y tuvo que dejar la banda ya que gracias a esto no podía hacer la mayoría de los shows ¿Sabías que además de cantar y componer David Rayman también tiene un gran talento como productor musical? Pues sí, tanto así que los integrantes de Tribune lo invitaron pues a que él produjera uno de sus discos ¿Sabías que David Rayman es el que mayormente compone las canciones para esta banda? Tanto así que en una entrevista le preguntaron del por qué tanta depresión, por qué tanto dolor en estas canciones Y en esta entrevista él nos revela lo siguiente Bueno, cuando yo empiezo a escribir mis letras esto ha sido siempre digamos como una primera fase de terapias Yo saco ese demonio que tengo por dentro Es como cuando te abres, cuando te permites entrar a ti mismo al fondo de tus entrañas Ahí es cuando puedo sacar a ese demonio, necesito grabarlo y soltarlo por la boca Es como algún modo de exorcizarte a ti mismo Y esto solo se me hace posible cuando escribo los temas Y hablando de este tema, ¿Sabías que la canción Inside the Fire trata sobre la triste historia del suicidio de la pareja de David Rayman? Pues sí, él en su adolescencia tuvo una novia que pues tristemente acabó en el suicidio Y al iniciar el video, él aconseja pues a los jóvenes, ¿No? Que quizás estén pasando por una depresión tan fuerte Que ya prácticamente los esté llevando al suicidio Él en este video además del derroche musical de esta gran canción También da consejo, ¿No? E incluso coloca un número telefónico de ayuda Para las personas que pues tienen tendencias suicidas Y bien chicos, este ha sido el video de hoy De verdad espero que les haya gustado Espero que hayan conocido quizás anécdotas, ¿No? Cosas que no sabían sobre esta banda Si fue así les encargo un pulgar arriba Ya que compartan este video con sus amigos Aquí voy a dejar mis redes sociales Si no se han suscrito, suscríbanse Ya que voy a seguir subiendo más videos de este tipo Les hablo su fiel servidor Emanuel Y sin más nada que decir Hasta la próxima Bye Y sin más nada que decir